Hola a toda la gente que ves iLoop, somos Centric, con ZT y dos T's. El trabajo con nuestro productor, el productor de nuestro álbum debut, Nigel Walker, ha sido increíble, estamos muy contentos. Hemos estado un montón de tiempo, hemos probado tipos diferentes de grabación, hemos estado siguiendo siempre adelante sin parar porque es lo que más nos gusta y hemos estado con la gran oportunidad de grabar con un equipo de trabajo increíble y dándole todo lo que teníamos dentro y creemos que el resultado es muy bueno y estamos muy contentos. Una de las canciones ya las teníamos desde hace tres años, pero claro, lógico, hemos estado tocando, tocando y siempre se te ocurren cosas nuevas y en el disco hay canciones que no se conocen y bueno, pues algunas también que en este tiempo ya saldrán pero que tenemos por ahí. A nosotros nos gustaba el castellano y para cantar, hacer un grupo aquí, nos gustaba el rollo del castellano, nos gusta la música inglesa, es lo que más nos puede gustar, americana, británica, pero veíamos, aparte que nos gustaba ya, veíamos que también era lo más fácil, digamos, entre comillas, o sea, si quieres funcionar en este país, lo más fácil o algo que te ayuda es cantar en castellano. Queríamos que la gente entienda totalmente el mensaje, no que escuche la canción, haga así y esté bailando cuando estoy de repente hablando de algo triste, eso es contradictorio totalmente, entonces queremos que la gente entienda todo. El hecho de que salga el disco ahora, pues implica que igual funcione, pues los conciertos salgan más desde septiembre, pero tenemos unas cuantas cosas en verano, en Murcia, en Tenerife, sitios donde no hemos tocado que nos hace mucha ilusión y bueno, pues se supone que tocaremos bastante más otra vez desde septiembre. Hemos conocido un montón de grupos, ¿no? We Are Standard, The Go Team, por ejemplo, Nijon Pony Club, compartir de repente momentos con planetas que son como, no sé, antes él hablaba de un montón de gente que de repente te encuentras en el camino y que no sabes cómo va a reaccionar, cómo van a ser, ¿no? Y eso, y lo que nos referimos a DeLorean es que es un grupo que internacionalmente está ahí muy metido y que nos gustaría que a nivel nacional estuviese aún muchísimo más, si se puede. La grabación del vídeo se hizo muy rápida. Y muy temprano. Y muy rápida, en unas 7-8 horas, con una cámara muy pequeña de fotos, que era muy curioso, en una cámara de fotos, dices, bueno, esto se va a hacer el vídeo. Pero bueno, el caso es que el tío, pues como que ha estado mucho tiempo, va a montarlo. Henry Lee es un amigo nuestro, cantante de una banda que se llama False Friends, Molan, y el conocimos a través de los conciertos, el tío venía a nuestros conciertos y hacía algo muy parecido a lo que hace en el vídeo. Sí, o sea, siempre bailaba ahí como un poseso, y incluso alguna vez llegaba a subir al escenario y todo, porque hubo desde el principio muy buen rollo con él, y pues bueno, un día le vieron también los de la compañía, les comentamos y dijeron, oye, que salga, que es un espectáculo, y a nosotros encantados. Queremos dar un saludo muy grande a toda la gente que veis iLoop, somos Centric, nos vemos fuera. Muchas gracias.